Yo creo que ya ha pasado el tiempo de tener un modelo y tener que jugar siempre de la misma manera. Tenemos jugadores con características distintas y dependiendo del partido, de la estrategia, hay que confiar en todos. Y los chicos saben que tengo la confianza en todos ellos. Para mí no hay jóvenes y jugadores con más recorrido, hay jugadores del grupo, del plantel, de la plantilla, perdón, de nacional. Hay que respetar a todos, pero todos tienen la oportunidad de jugar. Entonces, yo prefiero hablar en el equipo con balón y sin balón. Este tema de plataforma 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, ya no hay que tener un equipo así, que juega. Cuando tiene un balón, que todos juegan, fue lo que ha pasado hoy día. Y cuando no tiene un balón, todos estén listos para las tareas defensivas. Y no es vergüenza esto. Esto es lo que genera un nivel competitivo importante para que uno pueda afrontar las competencias que tenemos por afrontar con mucho más seguridad y tranquilidad.